La violencia Si pudiera citar Los cuerpos que abracé Si pudiera devolver La paz que quité No dudaría No dudaría Volver a reír Si pudiera olvidar Aquel llanto que oí Si pudiera lograr Apartarlo de mí No dudaría No dudaría Volver a reír No dudaría La alegría Es la ventaja De la experiencia Que no sobra No jamás Usar la violencia No dudaría La alegría Es la ventaja De la experiencia